Buen día a todos, en nuestro sexto video continuaremos con la canción Vivo de Fobia. Ya repasamos las claves, ya repasamos el güira, ahora viene una de las partes más pesadas, las maracas. Comencemos con las maracas. Este es un ritmo algo cansado y persistente, solo tiene dos pulsos de silencio, cuidado con esa parte. No olviden auxiliarse de las sílabas rítmicas al practicarla. Tengan su partitura y un metrónoma a la mano, cuidado con sus entradas y con un silencio que hay después del solo. Hagamos nuestra pista de acompañamiento. Nos ahogaremos juntos, en aguas que todos quieren probar, sin importarnos cómo es el final. Caminaremos juntos, escaparemos de la realidad. Si tropezamos manos soleras, no existen cuerpos, mentes, nada más. Eres sangre tibia y yo me siento vivo. Transformaremos mundos, inventaremos mares que cruzar. Si nos perdemos, nada más. Si nos perdemos, nada pasará. Ahora lo entiendo, amar es liberar. Eres sangre tibia y yo me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eres sangre tibia y yo me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Ahora lo entiendo amar es liberar Eres sangre tibia y yo me siento vivo Oh, 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 me siento vivo Oh, oh, oh Oh, oh